¿Por qué Hillary Clinton es mucho peor que Donald Trump? Diana Johnston. Estados Unidos de América. 3 de mayo del 2016. Diana Johnston es quizá una de las comentaristas de la política europea y estadounidense más reputadas en la izquierda. Colaboradora, entre otros, de Counterpunk, Johnston, que se hizo conocida en Europa por sus críticas a la política occidental durante las guerras en los Baicanes, acaba de sacar un libro sobre Hillary Clinton titulado La reina del caos. La entrevistó para La Marea.com Ángel Ferrero. Los medios estadounidenses han centrado su atención estas primarias en Donald Trump. Pero en su opinión, Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. La ha descrito como la reina del caos. ¿Por qué? Trump consigue titulares porque es una novedad, un showman que dice cosas chocantes. Es visto como un intruso en un espectáculo electoral diseñado para transformar a Clinton en la primera mujer presidenta de América. ¿Por qué la llamó reina del caos? En primer lugar, por Libia. Hillary Clinton fue en gran medida responsable de la guerra que hundió a Libia en el caos, un caos que se extiende hacia el resto de África e incluso Europa. Ha defendido más guerra al Oriente Medio. Mi opinión no es que Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. Ella es el principal motivo de preocupación. Clinton promete apoyar más a Israel contra los palestinos. Está totalmente comprometida con la alianza de facto entre Arabia Saudí e Israel que tiene como objetivo derrocar a Assad, fragmentar Siria y destruir la alianza chií entre Irán, Assad y Esbola. Esto aumenta el riesgo de confrontación militar con Rusia y Oriente Medio. Y al mismo tiempo, Hillary Clinton defiende una política beligerante hacia Rusia en su frontera con Ucrania. Los medios de comunicación de masas en Occidente se niegan a darse que cuenta que muchos observadores serios, como por ejemplo John Pilger y Ralph Nader, temen que Hillary Clinton nos conduzca, sin advertirlo, a la Tercera Guerra Mundial. Trump nos ajusta a ese molde. Con sus comentarios groseros, Donald Trump se desvía radicalmente del patrón de lugares comunes que oímos de los políticos estadounidenses. Pero los medios de comunicación establecidos han sido lentos en reconocer que el pueblo estadounidense está completamente cansado de políticos que se ajustan al patrón. Ese patrón está personificado por Hillary Clinton. Los medios de comunicación europeos han presentado en su mayoría a Hillary Clinton como la alternativa sensata y moderada al bárbaro de Trump. Sin embargo, Trump, el bárbaro, está a favor de reconstruir la infraestructura del país en vez de gastar el dinero en guerras en el extranjero. Es un empresario, no un ideólogo. Trump ha afirmado claramente su intención de poner fin a la peligrosa demonización de Putin para desarrollar relaciones comerciales con Rusia, lo que sería positivo para Estados Unidos, para Europa y para la paz mundial. Extrañamente, antes de decidir presentarse como republicano, para consternación de los líderes del partido republicano, Trump era conocido como demócrata, y estaba a favor de políticas sociales relativamente progresistas, a la izquierda de los actuales republicanos o incluso Hillary Clinton. Trump es impredecible. Su reciente discurso en AIPAC, el principal lobby pro-israelí, fue excesivamente hostil hacia Irán, y en 2011 cayó en la propaganda que condujo a la guerra contra Libia, incluso si ahora, retrospectivamente, la critica. Es un lobo solitario y nadie sabe quiénes son sus asesores políticos, pero hay esperanza de que arroje fuera de la política a los neoconservadores e intervencionistas liberales que han dominado la política exterior estadounidense los últimos 15 años. Los asesores de Clinton destacan su experiencia, en particular como secretaria de Estado. Mucho se ha escrito sobre esta experiencia y no siempre de manera positiva. ¿Cuál fue su papel en Libia, Siria o Honduras? Hay dos cosas que decir sobre la famosa experiencia de Hillary Clinton. La primera es observar que su experiencia no es el motivo de su candidatura, sino, más bien, la candidatura es el motivo de su experiencia. En otras palabras, Hillary no es candidata debido a que su maravillosa experiencia haya inspirado a la gente a escogerla como aspirante a la presidencia. Es más correcto decir que ha acumulado ese currículo justamente para cualificarse como presidente. Durante unos 20 años, la máquina Clintonita que domina el partido demócrata ha planeado que Hillary se convierta en la primera mujer presidenta de Estados Unidos y su carrera se ha diseñado con ese fin. Primero senadora de Nueva York, después secretaria de Estado. Lo segundo concierne al contenido y la calidad de esa famosa experiencia. Se ha empecinado en demostrar que es dura, que tiene potencial para ser presidenta. En el Senado votó a favor de la guerra de Irak. Desarrolló una relación muy cercana con el intervencionista más agresivo de sus colegas, el senador republicano por Arizona John Cain. Se unió a los chauvinistas religiosos republicanos para apoyar medidas como hacer que quemar la bandera estadounidense fuese un crimen federal. Como secretaria de Estado, trabajó con neoconservadores y esencialmente adoptó una política neoconservadora utilizando el poder de Estados Unidos para rediseñar el mundo. Respecto a Honduras, su primera importante tarea como secretaria de Estado fue proporcionar cobertura diplomática para el golpe militar de derechas que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces Honduras se ha convertido en la capital con más asesinatos del mundo. En cuanto a Libia, persuadió al presidente Obama para derrocar el régimen de Gaddafi utilizando la doctrina de responsabilidad para proteger, R2P, como pretexto, basándose en falsas informaciones. Bloqueó activamente los esfuerzos de gobiernos latinoamericanos y africanos para mediar, e incluso previno los esfuerzos de la inteligencia militar estadounidense para negociar un compromiso que permitiese a Gaddafi ceder el poder pacíficamente. Continuó esa misma línea agresiva con Siria, presionando al presidente Obama para que incrementase el apoyo a los rebeldes anti-Assad e incluso para imponer una zona de exclusión aérea basada en el modelo libio, arriesgándose a una guerra con Rusia. Si se examina atentamente, su experiencia más que cualificarla para el puesto de presidente, la descalifica. Como secretaria de Estado, Clinton anunció en 2012 un pivote hacia oriental en la política exterior estadounidense. ¿Qué tipo de política podríamos esperar de Clinton hacia China? Básicamente este pivote significa un desplazamiento del poder militar estadounidense, en particular naval, desde Europa y Oriente Medio al Pacífico Occidental. Supuestamente, porque debido a su creciente poder económico China ha de ser una amenaza potencial en términos militares. El pivote implica la creación de alianzas anti-Chinas entre otros estados de la región, lo que con toda probabilidad incrementará las tensiones, y rodeando a China con una política militar agresiva se le empuje efectivamente a una carrera armamentística. Hillary Clinton apuesta por esta política y si llegas a la presidencia la intensificaría. Clinton dijo en 2008 que Vladimir Putin no tiene alma. Robert Kagan y otros intervencionistas liberales que jugaron un papel destacado en la crisis en Ucrania la apoyan. ¿Su política hacia Rusia sería de una mayor confrontación que la del resto de candidatos? Su política sería claramente de una mayor confrontación hacia Rusia que las de Donald Trump. El contrincante republicano de Trump, Ted Cruz, es un fanático evangélico de extrema derecha que sería tan malo como Clinton, o quizá peor. Comparte la misma creencia semi-religiosa de Clinton en el rol excepcional de Estados Unidos para modelar el mundo a su imagen. Por otra parte, Bernie Sanders se opuso a la guerra de Irak. No ha hablado demasiado de política internacional, pero su carácter razonable sugiere que sería más juicioso que cualquiera de los demás. Los asesores de Clinton tratan de destacar su intento de reformar el sistema sanitario estadounidense. ¿Fue ese intento de reforma realmente un avance y tan importante como dicen que fue? En enero de 1993, pocos días después de asumir la presidencia, Bill Clinton mostró su intención de promocionar la carrera política de su esposa nombrando la presidenta de una comisión especial para la reforma del Sistema Nacional de Sanidad. El objetivo era llevar a cabo un plan de cobertura sanitaria basado en lo que se denominó competitividad gestionada entre compañías privadas. El director de esa comisión, Ira Magasiner, un asesor muy próximo a Clinton, fue quien diseñó el plan. El papel de Hillary era vender políticamente el plan, especialmente al Congreso. Y en eso fracasó por completo. El plan Clinton, de unas 1.342 páginas, fue considerado demasiado complicado de entender y a mediados de 1994 perdió prácticamente todo el apoyo político. Finalmente se extinguió en el Congreso. Respondiendo a la pregunta, el plan básicamente no era suyo, sino de ir a Magasiner. ¿Cómo había de depender de las aseguradoras privadas, orientadas al beneficio, como ocurre con el Obamacare, ciertamente no era un avance, como sí que lo es el sistema universal que defiende Bernie Sanders? La campaña de Clinton ha recibido notoriamente dinero de varios hedge funds. ¿Cómo cree que podría determinar su política económica si consigue llegar a la presidencia? Cuando los Clinton abandonaron la Casa Blanca en enero de 2001, Hillary Clinton lamentó estar no solo sin Blanca, sin endeuda. Eso cambió muy pronto. Hablando figuradamente, los Clinton se trasladaron de la Casa Blanca a Wall Street, de la presidencia al mundo de las finanzas. Los banqueros de Wall Street compraron una segunda mansión para los Clinton en el estado de Nueva York, que se sumó a la que tienen en Washington D.C., prestándoles primero el dinero y luego pagándoles millones de dólares por ofrecer conferencias. Sus amistades en el sector bancario les permitieron crear una fundación familiar ahora valorada en 2.000 millones de dólares. Los fondos de la campaña proceden de fondos de inversión amigos que colaboran de buen grado. Su hija, Chelsea A., trabajó para un fondo de inversión antes de casarse con Mark Nesvinsky, quien creó su propio fondo de inversión después de trabajar para Goldman Sachs. En pocas palabras, los Clinton se sumergieron por completo en el mundo de las finanzas, que se convirtió en parte de su familia. Es difícil imaginar que Hillary se mostrase tan desagradecida como para llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de su familia adoptiva. Se dice que la política de identidad es otro de los pilares de su campaña. Quienes apoyan a Clinton afirman que votándola se romperá el techo de cristal y que por primera vez en la historia una mujer entrará en la Casa Blanca. Desde varios medios has protestado contra esta interpretación. Una razón fundamental para que se diese la alianza de Wall Street con los Clinton es que los autoproclamados nuevos demócratas encabezados por Bill Clinton lograron cambiar la ideología del Partido Demócrata de la igualdad social a la igualdad de oportunidades. En vez de luchar por las políticas tradicionales del New Deal que tenían como objetivo incrementar los estándares de vida de la mayoría, los Clinton luchan por los derechos de las mujeres y las minorías a tener éxito individualmente, a romper techos de cristal, avanzar en sus carreras y enriquecerse. Esta política de la identidad quebró la solidaridad de la clase trabajadora haciendo que la gente se centrasa en la identidad étnica, racial o sexual. Es una forma de política del divide y vencerás. Hillary Clinton busca persuadir a las mujeres de que su ambición es la de todas ellas, y que votándola están votando por ellas mismas y su éxito futuro. Este argumento parece funcionar mejor entre las mujeres de su generación, que se identificaron con Hillary y simpatizaron con el apoyo leal a su marido, a pesar de sus flirteos. Sin embargo, la mayoría de las jóvenes estadounidenses no se han dejado llevar por este argumento y buscan motivos más sólidos a la hora de votar. Las mujeres deberían trabajar juntas por las causas de las mujeres, como el mismo salario por el mismo trabajo, o la disponibilidad de centros infantiles para las mujeres trabajadoras. Pero Hillary es una persona, no una causa. No hay ninguna prueba de que las mujeres en general se hayan beneficiado en el pasado de tener a una reina o una presidenta. Es más, aunque la elección de Barack Obama hizo felices a los afroamericanos por motivos simbólicos, la situación de la población afroamericana ha ido empeorando. Mujeres jóvenes, como Tulsi Gavardo Rosario Dawson, consideran que poner fin a un régimen de guerras y cambios de régimen y proporcionar a todo el mundo una buena educación y sanidad son criterios mucho más significativos a la hora de escoger un candidato. ¿Por qué las minorías siguen apoyando a Clinton en vez de a Sanders? Está cambiando. Hillary Clinton ganó el voto negro en las primarias demócratas en los estados del sur profundo. Fue a comienzos de la campaña, antes de que Bernier fuese conocido. En el sur profundo, muchos afroamericanos estaban desencantados porque muchos de ellos estaban en prisión o habían estado en prisión, y la mayoría de votantes son mujeres mayores que asisten regularmente a la iglesia, donde escuchan a los predicadores pro-Clinton, no lo que se dice en Internet. En el norte las cosas son diferentes, y el mensaje de Sanders está consiguiendo extenderse. Lo apoyan la mayor parte de intelectuales afroamericanos y de afroamericanos del mundo del entretenimiento. Esta es la primera elección presidencial donde Internet juega un papel clave. Especialmente la gente joven, que no confía en los medios de comunicación establecidos. Es suficiente leer los comentarios de los lectores estadounidenses en Internet para darse cuenta de que Hillary Clinton está considerada ampliamente como una mentirosa, una hipócrita, una belicista y un instrumento de Wall Street. ¿Cómo ves la campaña de Bernie Sanders? Es visto como la esperanza de la izquierda, pero tras la presidencia de Obama también hay cierto escepticismo. Algunos comentaristas han señalado su apoyo a intervenciones militares estadounidenses en el pasado. A diferencia de Obama, quien prometió un cambio vago, Bernie Sanders es muy concreto a la hora de hablar de los cambios que se tienen que hacer en política doméstica. E insiste en que él solo no puede hacerlo. Su insistencia en que se precisa una revolución política para conseguir sus metas está realmente inspirando el movimiento de masas que necesitaría. Es lo suficientemente experimentado y tosudo como para evitar que el partido le secuestre, como ocurrió con Obama. En cuanto a la política exterior, Sanders se opuso firmemente y de manera razonada la guerra de 2003 en Irak, pero como la mayor parte de la izquierda, se dejó llevar por los argumentos en favor de las guerras humanitarias, como la desastrosa destrucción de Libia. Pero este tipo de desastres han comenzado a educar a la gente, y puede que hayan servido de lección al propio Sanders. Sanders. La gente puede aprender. Puede oír, entre quienes le apoyan, a antivelicistas como la congresista Tulsi Gabbard de Hawái, que presentó su dimisión en el Comité Nacional Demócrata para apoyar a Sanders. Hay una contradicción obvia entre el gasto militar y el programa de Sanders para reconstruir Estados Unidos. Sanders ofrece una mayor esperanza porque viene con un movimiento nuevo, joven y entusiasta, mientras que Hillary viene con el complejo militar industrial y Trump viene consigo mismo. Actualmente vive en Francia. ¿Cómo ve la situación en el país? ¿Qué explica el ascenso del Frente Nacional, en paralelo a otras fuerzas de la nueva derecha, o nacional conservadoras? Los partidos establecidos siguen las mismas políticas impopulares en Europa y en Estados Unidos y eso, naturalmente, lleva a la gente a buscar algo diferente. El control local de los servicios sociales se sacrifica a la necesidad de atraer inversores, en otras palabras, a dar al capital financiero la libertad de modelar sociedades dependiendo de sus opciones de inversión. La excusa es que, atrayendo inversores, se crearán empleos, pero esto no ocurre. Puesto que la clave de estas políticas es romper las barreras nacionales para permitir al capital financiero ganar acceso, es normal que la gente acuda a los llamados partidos nacionalistas que aseguran querer restaurar la soberanía nacional. Como en Europa sobreviven los fantasmas del nazismo, soberanía nacional se confunde con nacionalismo, y nacionalismo se equipara con guerra. Estas suposiciones hacen que el debate en la izquierda sea imposible y termine favoreciendo a los partidos de derecha, que no sufren de este odio al Estado Nacional. En vez de actuar con horror a la derecha, la izquierda necesita ver las cuestiones que afectan realmente a la gente con claridad. En el pasado ha criticado a la izquierda, o a una parte considerable de ella, por apoyar las llamadas intervenciones humanitarias. ¿Qué opina de la nueva izquierda o nueva nueva izquierda en países como Grecia o España? La propaganda neoliberal dominante justifica la intervención militar por motivos humanitarios, para proteger a la gente de dictadores. Esta propaganda ha tenido mucho éxito, especialmente en la izquierda, donde con frecuencia se acepta como una versión contemporánea del internacionalismo de la vieja izquierda, cuando en realidad es todo lo opuesto, no se trata de las brigadas internacionales y su idealismo, combatiendo por una causa progresista, sino del ejército estadounidense bombardeando países en nombre de alguna minoría que puede acabar demostrándose como un grupo mafioso o terroristas islámicos. Honestamente, creo que este libro es una aportación a la crítica de la política intervencionista liberal, y lamento que no esté disponible en español, aunque hay ediciones en inglés, francés, italiano, portugués, alemán y sueco. Ángel Ferrero, la marea, un cadáver viviente, Hillary Clinton como candidato zombie, Hillary Clinton está gravemente enferma. En la ceremonia de conmemoración del 15 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, se ha sentido mal y se ha desmayado. La candidata presidencial estadounidense fue inmediatamente evacuada por los servicios de seguridad de sus ayudantes. Ocultar la versión oficial, el médico personal de Clinton, Lisa Hillary Bardach, dijo que la candidata presidencial sufre de neumonia. Oficialmente, el motivo del desmayo de Hillary se atribuyó a un golpe de calor. Sin embargo, en aquel momento, la temperatura en Nueva York era sólo de 25 grados centígrados. Anteriormente, durante su discurso en Cleveland Oil, Hillary Clinton no pudo hablar durante cuatro minutos debido a la tos. Ocultar los teóricos de la conspiración tenían razón. La pérdida de conocimiento de Clinton está dando la razón a aquellos que decían que la candidata presidencial de Estados Unidos está gravemente enferma. Anteriormente, los partidarios de Clinton rechazaron esta información como una especie de teoría de la conspiración. El incidente en Nueva York confirma que los teóricos de la conspiración estaban en lo cierto, Clinton realmente está enferma. Ocultar el pronóstico, en caso de fallecimiento de Clinton antes de las elecciones, es posible una segunda votación para elegir un nuevo candidato oficial del Partido Demócrata. Los medios de comunicación están cubriendo activamente la candidatura del actual vicepresidente estadounidense, Joe Biden. Es poco probable que el principal rival de Clinton, el senador Bernie Sanders, obtenga el apoyo del establecimiento del partido. Si Clinton sigue viva hasta las elecciones y las gana, pero fallece después de la votación, el presidente será el candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, Tim Kaine. Incluso si Clinton sobrevive, por su grave estado de salud, la influencia decisiva en la política del Estado la tendrán de todos modos Tim Kaine y el esposo de la candidata, Bill Clinton. Ocultar Clinton, como un zombi, el hecho de que traten de meter en la presidencia de Estados Unidos por todos los medios a una candidata que está enferma, indica que los grupos de influencia no necesitan que el líder del país sea un político independiente. Ellos quieren una marioneta la que puedan controlar con facilidad, y una candidata que enferma y con discapacidad, es la más adecuada para este papel. Tim Kaine, como posible futuro presidente, es famoso por ser totalmente corrupto. Como gobernador y vicegobernador de Virginia, recibió regalos de grandes corporaciones por una cantidad de 160.000 dólares. Kaine hace lobby regularmente a favor de los intereses de las grandes empresas. 11 de septiembre del 2016 Estados Unidos, Hillary Clinton delata la agenda oculta del nuevo orden mundial para la religión, los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Estas palabras de Hillary Clinton, pronunciadas públicamente sin tapujos en un simposio pro-abortista, han dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Reformar coercitivamente las religiones? ¿Dónde queda entonces la libertad religiosa? ¿Modificar las identidades culturales? ¿Dónde queda entonces la libertad, simplemente, de existir? Semejantes intenciones, invoca nada menos que de la principal candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, deberían haber abierto un fuerte debate. No ha sido así. Muy significativamente, los principales medios de comunicación en todo Occidente han preferido silenciar el asunto. Revelador. ¿Qué significa eso que ha dicho Hillary Clinton? 1. Que los códigos culturales profundamente arraigados, esto es, las identidades culturales tradicionales, son en realidad nidos de fobias estructurales, es decir, prejuicios que es justo y razonable eliminar. 2. Que dentro de esas fobias estructurales están los dogmas religiosos tradicionales. 3. Que los gobiernos, el poder público, están legitimados para utilizar su fuerza coercitiva contra los dogmas religiosos y las identidades culturales. Cuando se reparen que esa fuerza coercitiva es, en plata, el monopolio legal de la violencia, uno frunza inevitablemente el seño en un gesto de preocupación. Cuando además se constata que las fobias y los dogmas son los principios tradicionales de la civilización occidental, es decir, la filosofía natural, por ejemplo, el derecho a la vida, entonces la preocupación asciende hasta la alarma. Lo que Hillary Clinton ha expresado es un proyecto político totalitario de ingeniería social y cultural. Ni más, ni menos. Ese proyecto ya está en marcha, ¿sorprendente? En realidad, no tanto. Esos tópicos no son nuevos, circulan en la ideología moderna desde la Revolución Francesa. Por otro lado, guardan perfecta consonancia con lo que hemos venido viendo en Occidente en los últimos 25 años, desde la caída del muro de Berlín en 1989, los programas de ingeniería social de la ONU con frecuencia avalados por los Estados Unidos, las políticas abortistas y homosexualistas adoptadas por casi todos los países europeos y el desmantelamiento de las identidades étnicas en el espacio occidental. Hillary Clinton se ha limitado a hacer patente lo que ya estaba latente. Estas palabras de Hillary Clinton han sido interpretadas en clave estrictamente norteamericana, son un proyecto de ingeniería social más bien diríamos espiritual en un país que se aprecia de haber nacido sobre la base de la libertad religiosa. Es cierto que, en el contexto norteamericano, semejantes ideas no dejan de ser una rectificación de la propia identidad fundacional del país, de manera que es comprensible el estupor de muchos. Sin embargo, los propósitos de Clinton forman parte de los temas habituales de la izquierda yankee desde 1968. Por así decirlo, lo que hemos visto ahora es su puesta de largo, su transformación en programa político sin camuflajes. Del mismo modo, muchos observadores han visto en estas declaraciones de Hillary Clinton una especie de declaración de guerra contra el cristianismo. Es también una perspectiva correcta, pero incompleta, la guerra no atalla sólo a las religiones tradicionales, sino que se extiende, como dice la propia señora Clinton, a los códigos culturales arraigados. Es decir que toda identidad cultural histórica, sean cuales fueran su espacio y naturaleza, deben también ser reformadas coercitivamente por el poder público. No es sólo la religión la que corre peligro, la amenaza se extiende a cualquier rasgo identitario que no encaje con el programa del tiempo nuevo marcado por la globalización y su potencia hegemónica, que son los Estados Unidos de América. ¿Y los europeos qué hacemos? En general, seguir la estela. Bien es cierto que el camino presenta complicaciones inesperadas y éstas han tardado poco en surgir. Es francamente difícil mantener la cohesión social en un contexto de desmantelamiento de los códigos culturales profundamente arraigados. A este respecto la experiencia francesa es sumamente interesante. Desde los años 80, Francia ha vivido un proceso de construcción de una nueva identidad sobre la base de la llamada identidad republicana que, en la práctica, ha consistido en la destrucción de los referentes clásicos de la nación y su sustitución por dogmas nuevos. Francia, decía de Gaulle, es una nación europea de raza blanca y religión cristiana. Empezó a dejar de serlo muy poco después de la muerte del general. El europeísmo se convirtió en una suerte de cosmopolitismo que veía a Francia como protagonista de un mundo sin fronteras, un mundo en el que la propia Europa no es otra cosa que una región privilegiada en el contexto global. Asimismo, cualquier factor de carácter étnico-racial, cultural, etc. empezó a ser tabú en provecho de una sociedad de nuevo cuño edificada sobre la afluencia masiva de población extranjera. En cuanto a la religión, iba a ser sistemáticamente postergada en la estela de un laicismo radical que no ha amainado ni siquiera cuando Sarkozy, en San Juan de Letrán, descubrió ante Benedictus y los valores del laicismo positivo. El resultado ha sido una nación desarticulada en lo político, lo económico y lo social. El discurso oficial sigue caminando hacia el mismo sitio, pero la realidad social ya marcha por otra. El crecimiento del Frente Nacional no es un azar. Los políticos tratan de reaccionar adaptándose al terreno. Lo último fue ver al primer ministro Vice, que el año anterior había abierto institucionalmente el Ramadán, reivindicará ahora el carácter inequívocamente cristiano de Francia. Quizá demasiado tarde. Sea como fuere, lo que ha expuesto la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos es mucho más que una declaración de intenciones, es cabalmente el programa del nuevo orden mundial, que para imponerse sin grandes resistencias necesita, precisamente, derruir los arraigos culturales y las religiones tradicionales. Era inevitable que alguien terminara invocando la fuerza del Estado para ejecutar coercitivamente la operación. Hillary Clinton lo ha hecho. La izquierda europea, muy probablemente, se subirá al carro. Así veremos a nuestra izquierda respaldar la política mundialista en nombre del progreso. Las vueltas que da la vida. José Javier Esparza.